Hola que tal, queridos amigos cibernautas, bienvenidos a mi cocina y a mi canal, yo soy Gravi Gaby, una mexicana viviendo en Irlanda, voy a enseñarles a hacer uno de mis platillos favoritos de la cocina polaca, bueno yo creo que este después de la pomidoroba de mi suegra, la de mi suegra, no la del restaurante ni nada, la de mi suegra, este es mi segundo platillo favorito y es el gomki, quiere decir pichón o paloma o pichones y palomas, el pajarito esos son los gomki, y bueno amigos vean, aquí les voy a enseñar los ingredientes para este platillo gomki, entonces vean, vamos a necesitar 500 gramos de carne de res, vean, esta es carne de res y eso lo vamos a combinar con 500 gramos de carne de, este es de pavo, se puede usar de pavo o puede ser de cerdo, entonces es una combinación de carne de res con otro tipo de carne, puede ser pavo o cerdo, ok, entonces un kilo de carne ya con los dos juntos, también vamos a necesitar puré de jitomate, que este es el puré de jitomate polaco que se usa para esto, para la sopa, para todo, sal y pimienta al gusto, aquí está un montón de pimienta y vamos a necesitar también, vean, esto es ajo, vamos a necesitar 3 dientes de ajo, no, estos tan grandes, así que 3, una cebolla mediana, ustedes ya sabrán que yo no tolero la cebolla que no me gusta, pero en caso de este platillo que me encanta, la verdad es que me hago la del ojo cuadrado y además va tan molida y se cose por tanto tiempo que desaparece, así que no me importa, también vamos a necesitar 3 tazas de arroz, ok, entonces aquí están nuestras tazas de arroz y vamos a necesitar, esta es manteca vegetal, es para acitronar la cebolla, así que son 2 cucharadas de manteca vegetal, también para estas cantidades que les estoy dando, vamos a necesitar 3, 3 coles como esta, vean, aquí está ya la otra, son 3 y de la col, déjenme platicarles que esta col en especial es la que es mejor y con la que salen mejor los gonki, hay otro tipo de col que las hojas son también como, no sé, como que tienen más textura y son más gruesas, esa también funciona, pero la que normalmente a mi me gusta usar y a mi suegra le gusta usar es esta, tiene que estar verde, si ustedes encuentran la que ya está blanca, quiere decir que esa col ya no está fresca, si sirve y se puede comer, no estoy echada a perder, pero ya no está fresca, tiene que ser una joven, joven como esta, no vean que joven es, bueno tiene que ser una joven así, una col joven como esta, bien verde, para que queden los gonki, si no, mi suegra prefiero usar, ya no esta, sino la otra col que es con más textura, voy a empezar a hervir el arroz, porque el arroz para poderlo mezclar con la carne tiene que estar frío, así que mi suegra me dijo que el arroz no se tiene que cocer por completo, o sea que no hay que poner, no hay que poner agua, demasiada agua como para que se coza por completo, tiene que quedar un poco crudo, así que si le pusieron, ya saben que las cantidades son por cada taza de arroz, dos de agua, aquí pónganle una de arroz y una de agua, que quede al dente el arroz, no completamente cocido, y eso es mucho mejor, ok, ya el arroz se va a acabar de cocer cuando cocinemos los gonki ya hechos, y bueno, voy a pelar la col, ¡DANIEEEE! entonces vean, lo que estoy haciendo es zafar las hojas de la col, para que queden así como estas canastitas bonitas, ¿no? vean, ok, traten de que no se rompan, yo trato de sacar las que están más hacia afuera, ¿no? las que están todavía muy al centro, esas las dejo y esa mejor prefiero meterla, pero vean, las que se pueden sacar así fácil sin que se rompan, va a acabar para lo de arriba, si se rompe algo así y les queda esto, esta déjenla a un lado así, que ya se empiezan a romper y que ya están más chiquitas, entonces ahí es cuando la voy a meter a mi agua, que está ya hirviendo a veces esto se sale un poco de control y pues se hace un poco de desastre, ¿no? aquí voy a usar mis toallas que están recién lavadas y sacadas de la lavadora y secadora entonces aquí se supone que ya, como ya sirvió, debe ser mucho más fácil separar las hojas ¿ven? ellas solitas se dejan ir, exacto, entonces así vamos a ir separando cada una de las hojitas vean, las que son así grandes, son las que nos van a servir conforme vamos a ir llegando al centro de esta col, ya las hojas van a estar muy pequeñitas no tiren nada, todo se va a utilizar, pero esas ya no nos van a servir para formar estos goomki, ok, cuando ya están así, así que ya están muy pequeñitas, estos ya no nos van a servir para formar goomki porque ya no van a estar elásticas entonces estas vayanlas poniendo en otro lado, pero como ya saben que no me gusta la cebolla pues tampoco me gusta picarla, así que tengo esta herramienta mágica perfecta para mí para picar ese tipo de cosas, así que ahí voy a poner mi cebolla y estos tres, ¿cómo se llaman? clavos de ajo, ajos, sí, estos tres ajos ahí también los voy a poner y los voy a moler es que aquí vean, como les da miedo que se vaya alguien a electrocutar, tienen aquí este botón es para activar, que entonces haya electricidad en el enchufe, no se vaya alguien a meter el dedo o algo entonces no funciona, no se esté riendo de mí yo creo que vas a tener que cortar las tontas de boya ahora sí ya quedó, qué hermoso huele vean, súper molida, ¿ok? entonces esta cebolla la vamos a poner a citronar pues ahí va la harina margarina o ¿cómo se llama? no, es aceite vegetal, ¿no? aceite vegetal, sí y Daniel, ¿a ti te gusta mucho el perro, el gomky? sí, sí, sí ¿es uno de tus favoritos? sí ¿qué opinas de que yo haya aprendido la receta de tu mamá? jajaja jajaja bien, 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 bien jajaja definitivamente no, bueno, aunque se esté grande y lo vamos a poner en súper bajito y no es chistoso jajaja ahí está, qué lindo ¿dónde está mi guante? no sé cómo sobrevivo yo en la cocina, ¿verdad? o sea, así cocino yo siempre, ¿verdad, Daniel? hasta Daniel tiene más método que yo, yo, así todo se me quema o me quemo yo o se me cae o muy atrabancada y fíjense, he sobrevivido estos pasados cinco años relativamente sin que me pase nada excepto la vez que por estar cortando un coco, ¿no? y tratándole de sacarlo blanco me enterré un cuchillo aquí ¿no? este cuchillo, ¿no? aquí así bueno, total que no pasó nada, ¿no? y así aprendí la lección, no traten de abrir cocos con cuchillos si no saben lo que están haciendo y así ven que les tienen que quedar las hojas bien formaditas, que tratando de que no se rompan ¿no? todavía este tamaño está súper bien vamos a ver las cebollas, si no ya las ha chicharrado no, pero ya se me ha mirado Daniel nada más está riendo de mí no, no, qué desastre, ¿ven? les digo que sí soy la madre de esgreñar esa cuchara y ahora tuve que meter mi manita en la cebolla mientras la cebolla igual ya está lista, ¿vean el color? nada más que esté así, así tronada ok, entonces yo también la voy a dejar por allá y ahora estas otras hojas de col tienen que estar así vean cómo están, cómo se pueden doblar ¿ok? esta es la consistencia que tiene que tener no las vayan a dejar demasiado tiempo porque si no, entonces se van a quedar muy aguadas y se van a romper también les va a ayudar a la flexibilidad de Migo Omky o de, esto es que es como un tamal pero a la flexibilidad va a ayudar que le quiten un pedacito de acá arriba y entonces así vean, ya se puede doblar ¿ok? entonces esta es tan suaves como tienen que quedar más o menos entonces esta ya está pero bueno, por ejemplo esta de aquí todavía no está lista ¿no? de acá todavía no se dobla si la fuerza se va a romper así que esta se va al agua ok, vamos a hacer un videito ¿estás haciendo un videito? ya estoy grabando ah bueno, entonces ya quedó esto vean, esto quedó así bien, ya pequeño estas hojas ya están muy chiquitas aquí ya no nos va a alcanzar a hacer nada de gomky entonces estas hojas ya si se rompen no importa ya nada más las tienen que separar y esto va a ser nuestra cama donde vamos a poner los gomky para que no se vayan a quemar cuando se estén cociendo así que estas hojas simplemente las voy a poner así por el lado aunque se rompan no importa también todo se come nada, no tienen que tirar nada todo se lo van a poder comer ahora estas son las que ya se están hirviendo no se tienen que hervir mucho tiempo la verdad es que están bastante rápido ¿no? estas las llevan yo creo que 5 minutos o 3 minutos y ya están suavecitas entonces es solamente para que estén más elásticas ¿ok? esto es lo más laborioso o sea ya alguna vez si tienen esto hecho ya olvídense es 5 minutos y queda listo el platillo ahorita van a ver ok ahora ya está nuestro arroz no está cocinado del todo pero está crujiente ya el arroz está frío no lo vayan a echar caliente no está helado pero no está ya humeante ni nada ya está frío y nada más le voy a poner a este arroz mi carne así como va ¿no? así tal cual mi carne de pavo tiene el papelito ok y también le voy a agregar la cebolla y ya está citronada ya está, se enfrió y se empezó a solidificar bueno todavía está bien todavía está tibia ahora para que no se desperdicie ese sabor cebolloso ¿no? mi suegra lo que hace y yo honestamente para que vean que tanto me encanta este platillo que no me importa pues le voy a poner un poco así de carne y arroz para usarlo como limpiar ¿no? y que se acabe de pegar toda esa grasita cebollosa y bueno ya desde ahorita empieza a oler delicioso claro está corten ahora ahora el puré de jitomate yo he notado que este está más concentrado que el que venden en México de caja de tetrapak este está mucho más concentrado así que yo a este nada más necesito ponerle unas dos cucharadas pero ustedes chequen vean la consistencia entonces ustedes a lo mejor le tienen que poner unas cuatro o por ahí ok entonces le vamos a poner también eso el puré de jitomate y también le vamos a poner una cucharada de pimienta es al gusto a nosotros nos gusta mucho la pimienta ¿verdad? entonces le vamos a poner una cucharada bueno como es un kilo de carne yo le voy a poner una cucharada grande ok una cucharada grande y esa es sal de grano y esos ya son todos mis ingredientes así que nada más hay que revolverlos para que sea más rápido lo voy a revolver con la mano las tengo perfectamente lavadas ¿no? toda la uña y todo me va a quitar mi anillito por acá y lo voy a revolver con la mano ¿no? me encanta la idea a lo mejor lo que puedo hacer es poner unos guantes estos ¿no? unos guantes desechables ¿verdad? así para que se me barre la mano de carne y cosas así así y ahora sí a revolverse adicto entonces lo tienen que mezclar así súper súper bien aquí está la cebolla pero vean como la proporción contra todo lo que lleva la verdad es que no creo que no me están funcionando los guantes ok vamos a olvidarnos de los guantes y solamente escondamos ya quedó nuestra carne lista vean qué tan mezclada está súper bien mezclada ya me volví a lavar las manos otra vez y ahora vamos a pasar a preparar los guantes ok entonces vean estas son las hojas que se me rompieron o que están muy chiquitas así que no van a funcionar y esas las voy a poner aquí en la olla así ¿no? como una cama así un poco planas esto es para que no se vayan a quemar los guantes porque se van a cocer por una hora entonces así voy a poner les digo que no se desperdicia nada esto al final también se lo pueden comer ok entonces ya quedó ahí mi cama y ahora lo que vamos a hacer es agarrar una col a ver una que esté así toda bonita como esta y vamos a hacer como si fuera un tamal le vamos a poner un poco del relleno así y luego y luego para cerrarlo vamos a hacer primero un lado luego el otro lado y luego desde abajo hacia arriba lo vamos a hacer así 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 redondito redondito y listo ahí ya nos quedó nuestro bonqui ok entonces ese bonqui lo vamos a ir metiendo en el costado de la olla así ok entonces ya está nuestra primera capa de bonqui vean ok entonces a veces nos vamos a poner un poco de sal también hay que tener hay que calcularle que tanto que tanta carne les cabe porque a veces ya no se cierran bien entonces se la van quitando le van poniendo más etcétera entonces yo primero voy a hacer los grandes y luego los chiquitos voy a hacer este grande y les voy a enseñar como poner la segunda capa para que así quede el espacio por donde pueda pasar el calor y se sigan cocinando los que están hasta arriba entonces a ver vamos a hacer vean ahí le tienen que calcular que tanto le va a caber a su bonqui lo suficiente para que esté bien relleno pero que también se pueda cerrar ok entonces este lo voy a poner entre estos dos aquí encima de estos dos ok entonces ahí quedó ese hoyo por donde puede seguir hirviendo el agua entonces así voy a hacer mi segundo piso cuando acabe le pongo sal y luego hago el tercer piso igualito idéntico ¿no? poniendo encima de dos como pirámide y así hasta que se llene la olla y bueno pues ahorita les enseño ya que esté listo ok vean este está roto mira tiene un hoyo aquí entonces lo que se puede hacer es poner una que no esté rota adentro más pequeñita así no importa más col para mí más col para mí entonces así ya se puede formar tienen que que no quede un hoyo porque se pueden desintegrar que no les vaya a quedar ningún hoyito porque entonces se van a desintegrar ok por eso tampoco debe estar súper hervida la col para que así vean aquí estaba el hoyo pero abajo hay col ok porque si no se les va a salir el arroz igual a estos que ya están en la olla vean los meto un poquito apretaditos para que no vayan a quedar muy sueltos ahí en el caldo porque esto se va a cocer en caldo de jitomate se me olvidó un ingrediente también va a llevar una lata de jitomates o de jitomates enlatados también igual si tienen jitomates frescos y prefieren lo pueden usar pero yo ahorita voy a usar esta lata y listo entonces así nos queda nuestro platón de gongis ya todos listos para ser cocinados ok entonces ya casi terminamos ya aquí está mi puré de jitomate listo y nada más se lo voy a poner aquí y le voy a poner agua agua les voy a decir hasta donde tienen que ponerle agua ok no es hasta arriba pero vean hay que ponerle y ya cuando llegue el agua al nivel de los que están hasta arriba más o menos a la mitad del gongi ok entonces sería algo así hasta ese nivel no están completamente cubiertos y ahora ya lo último último que hay que hacer es taparlos pero antes de taparlos con la tapa de la olla igual con esta col que le sobró ya saben la que se tenía hoyo o que estaba muy chiquita se la tienen que poner encima así como una tapa de col entonces toda esa col toda se come ok bien bien tapaditos todos así porque si no no se van a cocinar los de hasta arriba entonces para que se cocinen parejo pues que estén bien tapados que no prende a ver no me tomé el vino o sea no creen que lo estoy haciendo borracha ya sé que eso parece pero no ok los voy a poner así a fuego altísimo y cuando ya esté hirviendo el agua ahí entonces los voy a poner a la flama más bajita que se pueda así al mínimo y los voy a dejar por una hora y finalizado eso ya están listos los cogonquis claro que falta hacer la salsita pero la salsita se hace con el caldo en el que se cocieron que es como el gravy que ve encima y bueno pues se hace con eso así que me tengo que esperar una hora para enseñarles pero ya como ven es muy fácil ya que está la col lista lo demás es súper fácil bueno ya pasaron la hora si una hora que se nos estuvo apagando y prendiendo el estador pero finalmente ya están listos los cogonquis así que vean así quedaron así se ve listo voy a sacar uno para comprobar que realmente ya están si este es mi favorito obvio la casa huele delicioso comida casera quedaron perfectos de sal ok ya que quedaron listos ya no están crudos ya están cocidos ahora Daniel nos va a hacer el favor de poner aquí el caldillo yo te grabo ya está ahí está ok Gaby no te grabo gracias entonces este es el caldo en el que se cocían los goonquis ¿verdad? pues ahora vamos a hacer que se espese un poquito y lo vamos a sazonar otra vez para que quede así bien ¿no? ahora hay que ponerle crema ¿no? una cucharada de crema pero como yo no tengo crema porque se me olvidó comprar le voy a poner leche pero ustedes pongan de crema ¿ok? es solo para que esté cremoso entonces a ver le voy a poner leche entonces es muy fácil esto lo tienen que mover hasta que ya no haya grumos vean ahí todavía tiene los grumos ¿no? esto ok y eso está casi hirviendo y bueno yo para no tardarme tanto lo voy a pasar por el colador si es que pasa ¿verdad? mi mega colador enorme y ya no lo tienen que dejar hervir no lo dejen hervir solamente hasta que esté así la consistencia y ya lo pueden apagar y amigos vean nada más así me quedaron ya listos mis guonqui le pueden agregar un poquito de eneldo fresco encima y lo complementa súper bien yo no le voy a poner porque no tengo no encontré en la tienda entonces no se lo voy a poner pero también le pueden poner papas ya saben y bueno pues háganlos para que los prueben o para en alguna fiesta pues sorprender a sus invitados ¿no? de comida este delicioso platillo de Polonia y bueno si les gustó este video ya saben regálenme sus likes para saber que les gustó y también déjenme saber en los comentarios si les interesa que haga más videos sobre comida polaca ya que ya viene navidad y bueno pues hay varios platillos que son especiales para la navidad que puedo enseñar enseñarles cómo hacerlos así que pues provechito si te gustó este video y quieres ver más suscríbete a mi canal también puedes seguirme en mis redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!